¿Qué preferimos? ¿Un estancamiento y crecimiento y emisión de deuda o elegimos depurar el ciclo? Yo lo que quiero es que reviente todo. Está todo sostenido con socialismo y deuda. Lo que está pasando es que vamos a ver a nuestros hijos empobrecerse. El problema es que el sistema está condenado a eso. La única solución, no sé si es el oro, pero cualquier activo financiero también te está protegiendo de la pobreza que te está generando el gobierno. No sé yo hasta qué punto una recesión global con el nivel de deuda que hay en el mundo. Ojo porque si desapalancas esa deuda, la hostia puede ser tremenda. Es que es peor que 2008. O sea, yo en el año 2030 veo el oro en 6.000 dólares. Yo veo el oro subiendo un 15% anual los próximos 8 años. Antes de ver el vídeo al completo recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario que lo estoy esperando. Y lo decía con este debate que me apetecía muchísimo con Gustavo Martínez, Javier del Valle, que han pasado por el canal Gustavo más veces y Javier del Valle en una ocasión. Y digo, nos tenemos que juntar un día los tres porque tenemos relación común, ¿no? Sobre todo a través de Gustavo que es quien ha pivotado entre nosotros. Y siempre es un placer charlar individualmente con cada uno de vosotros. Y si nos juntamos los tres, digo, pues igual llegamos a buenos aprendizajes y buenos puntos en común. Así que, Gus y Javier, un placer teneros por aquí y muchísimas gracias por pasaros. Nada, muchas gracias. Un placer estar con vosotros dos. Lo mismo digo Héctor. Un placer volver a coincidir contigo y con Gustavo. Siempre es bueno escucharos y ver qué tenéis ahí en el radar. Y sobre todo lo que está pasando, que decías, resaca de la Reserva Federal. Efectivamente, con eso quiero comenzar, ¿no? Porque yo creo que es el punto fuerte. Y lo dije cuando iba a ser la reunión de la FED. Digo, va a ser el punto fuerte de esta semana, de la próxima. De la próxima seguramente le estemos dando vueltas a todo lo que ha pasado. Comentábamos antes fuera de Micros que dijimos, oye, en la rueda de prensa hubo cosas que se escaparon un poco, ¿no? Y seguramente, y lo comentábamos, no es que se les escaparan a los compañeros, sino que hay determinadas preguntas que no llegaron a Powell por el filtro de los directores de comunicación que tiene la Reserva Federal, ¿no? Y en especial, pues toda esta parte de, se está drenando la facilidad del repo inverso. ¿Qué piensa Powell? ¿Cómo están los puntos de liquidez? ¿Qué riesgos hay por el camino? No sé cómo lo veis vosotros. Sé que, Javi, fuiste bastante crítico con esto, ¿no? Y pusiste ahí, o ileaste fino con esta parte. Y ahora, August, te pido tu opinión. Pero, empezando por ti, Javi, que tú sí que seguiste más en profundidad la rueda de prensa, ¿qué puntos flacos viste en Powell? ¿Y por qué también este discurso tan sumamente dovis, no? Fue muy complaciente. A mí me sorprendió el grado de complacencia, ¿no? No, estoy de acuerdo contigo, Héctor. A mí también me sorprendió porque, además, el mercado venía con una expectativa clara. Y era que, bueno, recordando un poco lo último que comentamos en la última vez que coincidimos, Gustavo y yo, contigo, también aquí. Recuerdo que he estado revisando el vídeo para ver qué dijimos y ver un poquito cambios en un poco lo que comentábamos. Pero dijimos una cosa clara y es, en diciembre de 2023 se publican un dot plot que es extremadamente complaciente por parte de la Reserva Federal con extraordinarias bajadas de tipos que estaban pronosticando, básicamente, ¿no? Enero y febrero rebota la inflación y entonces ya se ve que, obviamente, la Fed, todo el mercado sabía que iba a haber un repricing de ese dot plot y iban a corregir un poco al alza las expectativas de bajadas de tipos. El mercado ya lo había hecho. El 10 años lleva rebotando desde el 3 hasta el 4 y algo por ciento desde inicios de año. Entonces, el mercado eso ya lo esperaba. Lo que pasa es que, lo primero, primera sorpresa, te topas con unas proyecciones que, pese a haber errado y haber corregido un poco, las corrigen muy poco. Quiero decir, es como decir, estoy equivocado, pero no mucho. Voy a recorregir unas décimas al alza los tipos de interés para 2025 y 2026 y la inflación, lo más sorprendente, Héctor, es que la inflación, los pronósticos de inflación se mantuvieron igual. Les dio, básicamente, el repunte que ha habido en enero y febrero no lo consideran. De hecho, Powell en la rueda de prensa le preguntaron, que se repitió 15 veces esta pregunta, y les dijo a todos una y otra vez, creemos que es un bache en el camino, dijo tal cual, un bache en el camino, pero seguimos camino del 2%. Entonces, y dijo incluso, se atrevió a decir que era por ajustes estacionales. Dijo que era normal, estacionalmente, enero y febrero, el tema de ver un repunte en inflación. Entonces, la FED sigue muy convencida. Me sorprendió eso primero, esas proyecciones. PCE, Core, no hicieron ningún cambio. Siguen en el entorno del 2 y algo para 2025 y 2026. Y luego en la rueda de prensa, efectivamente, me sorprendió mucho ese tono de obis. A ver, me sorprende en parte y en otra no. Si uno mira, y mira también lo que decíamos en esa última reunión que hicimos con Gustavo, y Gustavo lo viene diciendo tiempo también, la FED está al final condenada a seguir reduciendo el QT, a terminar el QT y posiblemente en el futuro empezar el QE, otra vez las compras de activos. Y aunque estemos en un régimen de reservas amplias, que eso cambió en 2008, y desde entonces estamos en un régimen de reservas amplias en el Banco Central, dijo Powell una cosa muy interesante, y es, aunque las reservas sean amplias, en la banca hay en sitios en donde no lo son. Y por tanto, eso van a usar de justificante para empezar a reducir la velocidad del QT, que me pareció lo más importante, y luego ya los periodistas no supieron preguntar por ahí. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué están pactadas? Ahí ya no lo sé. Pero nadie metió más caña hacia el por qué dice eso, ¿no? Gusto, apreciación de esto. Y ahora entramos en hilo de debate. Bueno, yo añadir a lo de Javi, pues poco, ¿no? Yo creo que Javi siempre expone muy bien y lee muy bien el mercado, ¿no? Un chaval que con su juventud es muy, 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 muy precoz y muy inteligente, y yo creo que va a tener un éxito increíble. Bueno, dicho esto, pues yo pienso igual que Javi, ¿no? No me sorprendió tanto como a él, quizás, porque yo sí que esperaba que la FETI va a empezar a ser doviso de todo, porque estamos en año electoral, quedan pocos meses ya para las elecciones, ha pasado ya el supermartes, y aquí se trata de poner toda la carne en el asador, hay muchas presiones políticas. Este hombre, Trump, ha dicho que quitaría a Powell nada más llegar, Biden estará diciéndole, tío, di que vas a rebajar los tipos de interés ya, me da igual que suba las bolsas, que todo el mundo perciba que hay enriquecimiento en Estados Unidos, y luego Dios dirá, ¿no? Así que en año electoral y con la grave inflación que ha pasado en Estados Unidos, pues eso tienes que intentar borrarlo lo más rápido posible. Luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos se está financiando al 4 y pico por ciento, y estos son 2.000 y pico millones de dólares de intereses de la deuda que paga Estados Unidos diariamente, diariamente, con lo cual, ¿quién coño se siente cómodo, perdóname la expresión, pagando sus intereses diariamente si puedes rebajarlos, ¿no? Sobre todo cuando tienes un... Cuando el mercado percibe que la inflación está más o menos controlada y que ya no está tanto en la boca de todos, en el mainstream, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, los mercados pueden incluso perdonarte que bajes un poco los tipos de interés o parte del mercado. Luego, además, tenemos otro... Yo creo que lo de la caída del repo inverso es clara, bajar la velocidad del QT es claramente porque el Banco Central quiere dejar de vender bonos y vender colateral y ha dicho, no, vamos a depreciar el dólar contra bienes y servicios, pero sobre todo que se deprecien el resto de divisas mundiales, porque aquí hay una tercera guerra mundial que está en forma de... que ya no es en forma de bombas atómicas ni de ejércitos ni nada, sino en forma de divisas, ¿no? ¿Y qué están haciendo los chinos? ¿Vosotros sabéis quiénes son los principales compradores de oro en el año 2023? Los chinos... El oro ha subido, está en máximos históricos porque los chinos no lo han parado de comprar. El Banco Popular de China, ¿no? Principalmente, Gus. El Banco Popular de China. Claro, el Banco Popular de China ha comprado más del 25% de toda la oferta de producción de oro en el año 2023. Se ha comprado casi mil toneladas de oro, de las cuatro mil y pico que se han producido en el año 2023. ¿Por qué? Porque China sabe perfectamente que los americanos van a contraatacar generando más inflación para reventar el resto de divisas y empobrecer al resto de países. Y claro, los bancos centrales resienten mucho sus balances. ¿Y cómo puedes protegerte contra eso? Pues yéndote al oro, no tienes otra opción, no te vas. No van a comprar los chinos bitcoin, ¿no? Pues entonces compras oro para fortalecer tus balances en caso de que los americanos, que ya están enseñando la patita, vuelvan a pegar fuerte. Y van a pegar fuerte. Si es que la inflación le beneficia a Estados Unidos. No solamente van a pagar menos intereses de la deuda, sino que es que se la va a pagar el resto del mundo. Y sobre todo hunden a sus pairs, a sus competidores, que son China, la India, pues los mandas a parla, al euro lo tumbas. O sea, que tienes a tu merced a todo el mundo. En una situación coyuntural donde hay más tensiones geopolíticas que nunca. Es decir, estamos con unas probabilidades mucho más altas de que estalle una potencial guerra a nivel mundial. Eso es claro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué están las acciones americanas? Pues jugando en la partida de tablero ajedrez, están dirigiendo su estrategia de la manera que mejor saben. Hundiendo al resto de países antes de empezar una guerra, ¿no? Esto es interesante lo que dices. Además, el componente geopolítico, que es verdad que influye y mucho, y todos lo sabemos. Y de hecho, en el mercado de bonos se está viendo este juego también. Ya no solo con las compras de oros y demás. También en el mercado de renta fija se ven movimientos. Y hemos visto movimientos también en los bancos centrales últimamente. Pero a mí me da la sensación, también lo decía por aquí Paz en el chat, dice, creo que la intención de la FED es engañarnos. No sé si su intención es engañarnos, pero sí de, vamos a decirlo de otra manera, sí de ocultarnos ciertas cosas. El hecho de que en determinados puntos de la inflación digan que es un bache temporal, como decía Javi antes, y que, bueno, estamos de acuerdo en que es lo que ellos dijeron en rueda de prensa y que quería poner el foco en otros puntos. Pero no sé si es demasiado osado decir en este punto en el que estamos que la inflación o el repunte de inflación es temporal. Yo no lo tengo tan claro. Y no lo tengo tan claro porque estamos viendo una dinámica en la que el petróleo está subiendo, las materias primas o el índice de materias primas está estancado y sesgándose cada vez más al alza, en el que estamos viendo que la gasolina está repuntando en Estados Unidos, que estamos viendo que la vivienda está repuntando, el precio de la vivienda está repuntando y la venta de viviendas está subiendo porque se está calentando desde hace un año y pico el consumo y esto se ve también en el mercado inmobiliario. Ni siquiera el shelter ha llegado a restar negativamente en el IPC y ahora está subiendo el precio de la vivienda. Entonces yo no sé, yo me pregunto si de verdad esto no es para decir, oye, claro, es que estamos creciendo, pero a costa de que va a haber una inflación que se puede ir incluso al tres y pico largos o cuatro por ciento en los próximos meses si seguimos esta dinámica y es cuestión de matemáticas, no es cuestión de decir, oye, es que si crecemos al 0,2% mensual en inflación general nos vamos al 3,7% de aquí a junio. Es una cuestión metodológica y matemática, ¿no? Entonces, no sé vosotros cómo veis esto. Yo te diría que es lo que tú dices, Héctor, no hay que crecer por más del 0,3% mensual porque anualizado entonces te da lejos del objetivo lo que bien has dicho, ¿no? Han dicho antes, la Fed nos engaña. Ojo porque la Fed yo creo que está jugando el papelón de su vida y Powell lo está jugando muy bien, ¿eh? Powell lo está jugando muy bien en el sentido en el que ha colaborado con el Tesoro, ya lo explicábamos la última vez, cómo colaboró con el Tesoro para digerir toda esa emisión de deuda por parte del Tesoro sin drenar las reservas bancarias. Y esto estaba todo escrito. Mucha gente le sorprenderá, pero si te vas a 2019, recordamos la crisis repo que hubo, de hecho la crisis repo, explico rápidamente por qué pasó, fue por dos cosas principales. La primera, pago de impuestos, los fondos monetarios se tocaron con retiradas, igual que la banca, salidas de reserva porque tenían que pagar impuestos la gente, y lo segundo por un tema estacional también y una emisión del Tesoro que era muy amplia. Eso disparó las tasas overnight y hubo lo que sabemos, lo que pasó en el repo, ¿no? Ahí la Fed tuvo que intervenir. Pero si te vas a antes, a agosto de 2019, Jackson Hole, que tú seguramente Héctor también lo retransmites y has comentado todo lo que pasa ahí, pues en el de 2019 BlackRock salió con un estudio, con un paper que invita a todo el mundo a leerse, que se llama Going Direct, yendo directo. Y fue un paper que escribieron cuatro personas particulares, porque esas cuatro personas de BlackRock, que son los altos ejecutivos de BlackRock, han trabajado todos en los bancos centrales de todo el mundo. En el Banco Central de Suiza, en el Banco Central de Canadá, en el Banco Central de Estados Unidos, y básicamente escribieron un paper donde decían que el problema es que los bancos centrales ya no tenían margen de maniobra para ayudar en caso de una crisis financiera. Básicamente no tenían margen, porque los tipos de interés ya están en negativo, entonces no tenían ningún tipo de margen en cuanto a control de tipos. ¿Qué decían en ese paper? Decían que en cuanto hubiese una crisis, la FED tendría que ir de forma directa, de hecho si te fijas en las referencias del paper, es preocupante que todas son de Bernanke y de Furman, el otro economista, que apoya mucho a Bernanke. Y como veis en el paper, lo que dicen es básicamente que tienen que ir con el helicópter money, con dinero directamente que no sea la FED que baje tipos, sino directamente hacer el mecanismo de transmisión y que las familias reciban dinero y que se alineen política monetaria y política fiscal. Y es que te lees el paper, invito a todo el mundo a que lo haga, y es clavado todo lo que ha pasado desde la pandemia. Clavado, porque decían incluso, eso va a levantar una inflación y luego la inflación se deberá controlar con un ajuste fiscal muy controlado y podremos tener inflación más elevada, objetiva, durante los próximos años y demás. Y está todo en ese paper, todo ahí. Y de hecho fue la FED, es que no es engaño porque es público, fue la FED quien contrató a BlackRock en 2020 y en 2019 cuando hubo la crisis repo y en 2020 cuando hubo la pandemia. Le dijo a BlackRock, oye, vosotros habéis planificado esto, decidme cómo hacerlo. Y contrató a BlackRock y está ahí. Entonces, no es que esté oculto, lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero la FED, lo que dice Gustavo, Gustavo lo viene diciendo años. La FED está condenada a seguir teniendo cada vez más intervención y generando nuevas facilidades y dando cada vez más liquidez o buscando los mecanismos para poder absorber toda esa emisión de deuda que, como bien dices, los intereses van en incremento. ¿Cuál es el único interés de la FED en parar el QT? Si el crecimiento sigue, si el mercado sube, si la inflación no se ha calmado. ¿Cuál es el único interés de la FED en bajar el QT? Que sabe que la deuda, como la tenga que absorber el mercado, privado o los bancos, las reservas se le evaporan. Entonces, ya lo sabe y tiene que ayudar al tesoro. Ahí está el debate del 3% de inflación, que decían, a futuro tendrán que subir el precio, el rango objetivo de la inflación. No tiene sentido, no cabe todo en el puzzle. No cabe todo. Gustavo, ¿querías decir algo? No, si es que lo ha escrito Javi perfectamente, como siempre. Yo creo que el escenario… Pero si es que todo te lo está diciendo el oro. Y Bitcoin, mucha gente dice que cree que nace para proteger contra la inflación o para proteger contra la estafa, por si la moneda fiat. Mentira, Bitcoin nace para protegerte, para proteger tu propiedad privada contra el Estado, ¿no? Pero es que el oro, el oro que lleva protegiendo contra la inflación y que lleva registrando propiedad privada en milenios, te lo está diciendo, que nos vamos a un escenario de esta inflación clavado. Y además, la época dorada del oro va a empezar ahora. Y yo me atrevo a decirlo. Fíjate que me mojo mucho porque puede haber una inflación y que vaya el oro que corrija, ¿no? Pero es que no entra dentro de mis planes, porque aunque hubiera una inflación sería echar una patada al balón para luego repuntar otra vez. Yo creo que vamos a entrar en la época dorada del oro. No sé en qué programa lo decía el otro día, que me decía alguien, me decía, Gustavo, ¿tú ves el oro en 3.000 dólares en la próxima década, en el año 2030? Y yo me llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Y me dice, bueno, bueno, me dice el presentador, a lo mejor me he pasado. Digo, no, no te has pasado. Te has quedado súper corto. O sea, yo en el año 2030 veo el oro en 6.000 dólares aproximadamente. Yo veo el oro subiendo un 15% anual los próximos 8 años, más o menos. Teniendo en cuenta que, como bien ha dicho Javi, la Reserva Federal no puede funcionar si no es generando inflación. Y no puedes, tienes que tener en tu tesis de inversión que puede venir un Volcker y decidir ser responsable y cargarse al propio Volcker y cargarse al propio gobierno, como pasó en los años 80, que Volcker subió los tipos de interés hasta el 20% y se cargó la administración Carter y vino Reagan, ¿no? Y provocó una de las mayores crisis a nivel que se recuerdan en Latinoamérica, ¿no? Pero claro, esa probabilidad, pues yo ahora, tal y como está el mundo y teniendo en cuenta los competidores que hay por ocupar el lado de Estados Unidos, pues es cada vez más reducida, ¿no? Así que, además, Estados Unidos tiene la ventaja de que el problema de la deuda, que muchos creen que la deuda es el gran problema, pero no es la deuda el gran problema, sino que no esté respaldada con producción futura, tiene la gran ventaja de que no tenemos el problema que teníamos en el año 80, que en el año 80 sí que no había producción y, por tanto, la inflación se disparó hasta niveles del 15%, si no mal recuerdo, ¿no? Y en Estados Unidos le puede incluso salvar que, primero, China pueda estar exportando cierta deflación y, segundo, que estamos entrando en un proceso de revolución a nivel de producción con la inteligencia artificial que puede reducir esa potencia de la inflación a futuro. Entonces, Estados Unidos juega con todos esos elementos. Lo que es claro y es notorio, y esto sí que llevamos tiempo avisándolos, gente como Javier y yo, es que el suelo de inflación no es el 2%, es como mínimo el 3,5% o 4%, y que ese suelo de inflación va a estar por encima de los tipos de interés, con lo cual el mundo está condenado a sí o sí a generar tipos de interés reales cada vez más bajos, incluso negativos, con una inflación alta, que es lo peor que le puede pasar a una economía, es lo que se denomina estanflación, que es cuando mejor se comporta el oro en épocas de estantación. Y por eso digo y creo que el oro se va a ir a entrar en una época dorada y probablemente las commodities en general, ¿no? Claro que fíjate, estamos hablando todos estos últimos dos años, que si Estados Unidos recesión, que si no sé qué, y yo me planteo, pero es que incluso es mejor una recesión, dos trimestres, tres trimestres, ponte un año, en el que haya una depuración del ciclo, más que irnos a un estancamiento o una inflación alta, no lo sé, es un debate, quiero decir, es un debate que está ahí de... ¿Qué preferimos? ¿Un estancamiento y crecimiento y emisión de deuda y esta espiral que estás comentando, Gus, o elegimos depurar el ciclo? Yo lo que quiero es que reviente todo, Héctor, porque todo está sostenido con socialismo y deuda, y lo que está pasando, Héctor, es que vamos a ver a nuestros hijos empobrecerse. Sí, ¿por qué? Porque estamos sosteniendo el sistema, hay un montón de procesos productivos que han surgido como consecuencia de tipos de interés al 0% y cuantitatifising, que es un error de mercado, es un fallo claro de mercado, no deberían de estar ahí, están ahí porque el Banco Central y los Estados lo están permitiendo estar. Y eso, ¿sabes cómo se financia? Con pobreza. Y la pobreza no nos la vamos a comer nosotros, se la van a comer nuestros hijos. Y si uno quiere a sus hijos, y en mi caso les adoro, pues entonces te das cuenta de que van a tener muy poquitas oportunidades. Así que cuanto antes nos comamos el marrón este que hemos creado entre todos, pues mucho mejor. Pero mira, una cosa ahora son amores y otra que no buenas razones. Y una cosa es lo que yo creo, o lo que me gustaría a mí que pasara, y otra cosa es lo que yo creo que va a pasar. Y yo creo que nos van a... vamos a seguir viviendo con esta inflación, ¿no? Y los países lo van a tener muy jodido para crecer los próximos años. Javi, que te veía ahí, no sé si asintiendo o disintiendo, pero ¿qué contexto ves mejor tú en este caso? Dice Gus, dice yo, a mí me gustaría que por idealismo y por la situación que veo, pues que reviente todo, pero que se depure, ¿no? A ver, el tema, a mí lo que me preocupa, ¿vale? Fíjate que yo he estado errado en 2023. Yo en 2023 pensé que iba a venir una recesión. Viendo los indicadores, viendo la producción, viendo el PIB, viendo los indicadores adelantados, todo apuntaba a una recesión. Lo que pasa, ¿cuál pudo ser el error? Pues no prever ese gasto deficitario, ¿no? Ese gasto fiscal que están llevando a cabo los gobiernos, que al final si lo piensas es estructural y es necesario. O sea, y va a ir a más. Porque en Occidente tenemos un problema, y es por donde empiezan todos los problemas, que es la demografía. Y la pirámide está invertida. Y me gusta que Gustavo mencione lo de los jóvenes, porque poca gente hace referencia al problema al que se le vienen los jóvenes. Yo intento hacerlo y trasladarlo, pero es que los jóvenes no solo le damos una carga fiscal elevadísima, hay una diferencia intergeneracional, ya no se puede hacer el mismo dinero. O bueno, sí se puede, si te vas a temas online, temas novedosos y tal, pero a nivel de salario, como podían hacer o llegar a hacer nuestros padres, y luego te topas con las pensiones que hay que pagar, porque ahora vienen los baby boomers, que se querrán jubilar y querrán cobrar su pensión, que para eso han pagado la de los otros, y encima elevas el déficit estructural de un país con una deuda que ya supone en España por lo menos más de 30.000 euros por contribuyente y en Estados Unidos más de 100.000. Es que es nacer con 100.000 euros de deuda, es una barbaridad. Entonces, el problema es que el sistema, por lo menos en Occidente, está condenado a eso. Y qué ocurre aquí, que la única solución, no sé si es el oro, el oro, yo estoy muy a favor de la tesis de Gustavo, pero no sé si es el oro, pero independientemente del oro o no oro, cualquier activo financiero también te está protegiendo de la pobreza que te está generando el gobierno. O sea, o inviertes o te empobreces, no hay otra. Entonces, ¿qué pasa? Que de hecho el paper, de hecho te he pasado el link, Héctor, para que lo tengas por si lo quieres mandar por tu Discord. El paper mismo decía, una de las políticas que va a tener que implementar el Banco Central en el futuro es comprar acciones. Entrar directamente al mercado a comprar acciones. ¿Qué pasa? Que el 85% del mercado de acciones en Estados Unidos lo poseen el 10% más rico del mundo. Entonces, tú lo que consigues con esto al final, con las políticas de los bancos centrales y de todas estas organizaciones mundiales que van de progres y de socialistas, lo que consigues es que el rico se haga más rico y el pobre se haga más pobre. Porque el pobre no invierte, no protege su capital, no puede acceder a instrumentos específicos o asesoramiento y se empobrece cada vez más. Y el rico, pues ve cómo los activos financieros se disparan. Uno me dirá, ya, pero el oro no ha subido tanto, pero el Bitcoin no ha subido... Bueno, dígaselo a un japonés. Vete a Japón y mira a los japoneses que invirtieron en Bitcoin o en oro, o en activos financieros o en el Nikkei. Incluso el Nikkei que ha tardado años en subir, pero ahora ya está en máximos de 1980. Y mira cómo se ha protegido un inversor japonés que ha estado en activos que no fuesen únicamente el yen. Que el yen antes se consideraba una divisa más o menos estable, que no nos estamos yendo aquí al renminbi chino o a otra divisa. Y una divisa refugio, un gran refugio. Una divisa refugio. Fue en su momento, sí, sí. Sí, pero es que... Sí, perdón. Y déjame añadir una cosa con esto. Perdón, Héctor. El tema de la recesión, para que ya me respondáis. No sé yo hasta qué punto una recesión global hoy en día con el nivel de apalancamiento que hay en el mundo, con el nivel de deuda que hay en el mundo, con la dependencia del dólar que hay en el mundo. Ojo, porque estamos en una economía que ha cambiado mucho y ahora es todo basado en deuda. Si desapalancas esa deuda, la hostia puede ser tremenda. Es que es peor que 2008, porque hay más nivel de deuda en el sistema. Entonces, no sé hasta qué punto es una opción mejor o peor, pero está claro que las dos son una porquería. Sí, es decir, es que, como me gusta decir a mí, es cómo elegir entre susto y muerte. Y es verdad que estamos en ese dilema. Con respecto a lo que decías de Japón, es que es cierto. Y veía hoy un gráfico de Société Générale, del último paper que ha publicado, y ponía tipo de interés real... No, perdón, tipo de cambio real efectivo de Japón. Y veías que era un gráfico que si fuera una cotizada en bolsa, dices, de aquí huyo, ¿no? Y efectivamente dices, oye, es que el Nikkei está en máximos, pero el tipo de cambio oficial real, ¿en qué niveles está? En mínimos desde los años 60, me parece que era ese gráfico de los años 50. Era una locura, una locura. Dices, es que el japonés se ha devaluado tremendamente, ¿no? Entonces, ¿sirve invertir en la bolsa japonesa? Bueno, si inviertes en dólares, no sé hasta qué punto puede ser positivo, ¿no? Pero sí, interesante lo que dices y sobre todo esto que dices, es que si hay un desapalancamiento mundial, como debería ser en una economía sana o en una economía extrapolable a los años 80, años 70, dices, bueno, pues depurarlo viene bien. Pero con un mundo tan apalancado, cosa que no pasaba en los 80, en el ciclo de inflación que tuvimos en los 70 y 80, no estamos en este nivel masivo de apalancamiento, pues claro, es que ahí entras en el dilema de me cargo todo. Y si entras en el dilema de me cargo todo, nadie quiere entrar en esa puerta y menos los que están liderando, ni los bancos centrales ni los gobiernos importantes. Entonces, ¿qué es lo fácil? Patada hacia adelante, ¿no? Sigamos, sigamos, ¿no? Y por eso estamos siguiendo, y por eso Japón tiró por ese camino y parece que en la Unión Europea y en Estados Unidos estamos cada vez más yéndonos al modelo japonés, lo cual pues tiene sus peligros. Pero claro, el otro peligro es el que está ahí, ¿qué elegimos, no? Gusto, ¿cómo ves este debate? Que es que me parece interesante. A ver, Japón es una economía muy especial porque es una economía tremendamente productiva. Por eso es deflacionaria por naturaleza, porque es muy productiva. Japón necesita generar inflación para poder crecer económicamente, dado que en términos nominales, dado que producen demasiado, son muy buenos y eso hace que pues siempre haya más bienes y servicios persiguiendo divisas. Dicho esto, pues, sí estoy de acuerdo con Javier, ¿no? Y ahí mucha gente no conoce el performance de muchos activos con los cuales el mundo se puede cubrir perfectamente contra la estafa Ponzi, que supone la moneda Ciat, ¿no? El oro ha hecho mucho daño a los gráficos que nos muestran de que el oro es un protector contra la inflación a un 2%. Ese famoso gráfico de Silger, no me acuerdo cómo era, que lleva un año, en un siglo vista se ponen todos los activos y te dice el promedio, es que el oro no se puede tomar desde hace 150 años por una sencilla razón, porque hubo un patrón oro y el oro estaba intervenido y fijado su precio a 35 dólares la onza cuando gobernaba Nixon y previamente cuando gobernaba Roosevelt, ¿no? Entonces, lo que hay que coger es el performance del oro desde el año 71, que es cuando se entra a flotar el libre mercado. Y, señores, ¿sabéis cuál es el performance del oro desde el año 71 hasta hoy? 6.000%, es decir, ha multiplicado por 60. Si lo comparamos con el benchmark en Estados Unidos con el Standard & Poor's 500, resulta que el Standard & Poor's 500 ha multiplicado por 5.000, ha tenido un 5.000% de rentabilidad y ha multiplicado por 50. Ha sido más rentable tener oro en el último siglo que el SP500, eso sí, no el que paga dividendos, para ser honestos. Si tenemos en cuenta que las empresas han pagado dividendos y esa caja se hubiera reinvertido en el índice, entonces va a tirar el Standard & Poor's 500. Pero si cogemos el que vemos actualmente, que no es el Total Return, sino el que está en 5.200 puntos ahora, en el año 71 cotizaban 100 puntos, cuando el oro estaba en 35 y ahora el oro está en 2.200 y el Standard & Poor's 500 está en 5.000. Con lo cual, el oro ha sido no solamente más rentable, sino que ha sido bastante menos volátil, porque nunca te has comido una bajada del oro un 50% como te has comido en Estados Unidos. Por tanto, la gente no tiene ni idea de cómo es el comportamiento de los activos ni de por qué hay volatilidad de los diferentes activos. Ese punto me parece que lo ha tocado a Javi un poco y me parece importante. Luego, con respecto al tema del apalancamiento, pues es muy preocupante a nivel de Estado. Yo salvaguardía la distancia respecto al año 2008 en que el sector privado está bastante más desapalancado que el sector público, obvio, porque el déficit de uno es el superávit de otro. Si el Estado es en deuda, tiene que ser con el sector privado por fuerza. No se va a en dudar consigo mismo. Entonces, ese es el punto. Yo creo que el sector privado aguantaría mejor un proceso de desapalancamiento público y lo que habría es, digamos que, una destrucción creativa de Schumpeter, en el cual nuevos procesos productivos volverían a emerger y yo creo que aguantarían muy bien empresas que son muy sólidas en cuanto a sus balances. Tienen un equipo directivo muy bueno que está gestionando muy bien la deuda y si es que tienen deuda, que pagan muy bien a sus proveedores, que pagan muy bien a sus trabajadores y esas son las empresas que necesita el ser humano. Pero claro, en un mundo que vive con deuda es normal que viva el mundo porque el 95% de los intercambios se producen de manera incompleta, es decir, son promesas de pago. Yo te prometo que te pago algo a cambio de un bien presente. Pero el problema no es esa deuda, sino que esa deuda no se acopla a una producción, haya errores de cálculo económico, es decir, yo que preste a ti contra algo que tú no me vas a devolver porque he errado económicamente y que, sobre todo, haya una institución como el Banco Central que te empuje a que tú hierres económicamente porque, señores, los tipos de interés que son el costo de oportunidad de la iliquidez es lo que determina el riesgo de mercado y si la beta de mercado la tienes manipulada por el Banco Central porque se está inflando a comprar deuda y a comprar acciones en caso de China o etcétera, etcétera, pues entonces, ¿cómo coño un cliente retail va a calcular económicamente bien dónde tiene que alocar su capital, ¿no? Y ese es el gran problema que yo veo, que es que está el sistema prostituido y eso es donde yo veo que tiene que haber un cierto reset, ¿no? ¿Algo que añadir con este tema, Javi, de lo que ha dicho Gustavo? No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en todo lo que cuenta y lo que decíamos, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, ahora lo que está pasando en un caso muy interesante podría ser mirar, o sea, lo que decíamos de mirar los activos no solo en dólar, es que dólar, dentro de las divisas, al final el dólar es la más fuerte y de hecho Gustavo fue de los que durante el año pasado que todo el mundo decía desdolarización, 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 él defendía que no, que el dólar es muy difícil, que se desdolarice la economía y ahí estoy muy de acuerdo y siempre lo he estado porque prácticamente toda la deuda está colateralizada en dólares. Aquí Brent Johnson tiene la teoría del milkshake que invita a todo el mundo a leer que es la teoría en la que dice que vale, quitemos todo el dólar pero entonces de desapalancar las posiciones estás comprando dólar, el dólar tendría que subir, entonces cada vez que desapalancas el dólar se hace más fuerte y al final el dólar muere de éxito. Es que es eso, es que vamos a lo contrario en realidad. El problema es que hay muchísimo, todos los deudores están denominados deben en dólares, por tanto, ¿cómo vas a, cómo va a haber un proceso de desdolarización si todos los deudores tienen sus compromisos de pago firmados en dólares o comprometidos en dólares? Si es que es absurdo, es completamente absurdo. Vamos al revés, Gus, es al revés de lo que se pensaba. Es al revés, es que justo al revés es que justo en el mainstream cuanto más instalado está el relato de la desdolarización es cuanta más dolarización va a haber, si es que solamente va a quedar una divisa, si el pronóstico es que en las próximas décadas solamente va a existir el dólar, bitcoin y el oro, punto, no va a existir nada más. Pero, por ejemplo, cuando decían el yuan, el yuan iba a superar al dólar, no sé ya si se refieren en cuanto a desdolarización, en cuanto a comercial o en cuanto a valor de divisa, pero bueno, igualmente están más o menos ligados. Y el yuan, que de hecho, por ejemplo, ahora lo que tiene que hacer China para salir de esta crisis en la que se ha metido y este cambio de economía que está experimentando es devaluar el yuan. China necesita devaluar el yuan para estimular la economía a lo máximo posible. Y al final lo que vemos es que los países acaban haciendo lo mismo, Japón, incluso aún subiendo tipos de interés, se esperaba una súper subida del yen, efecto carry y demás y apenas están consiguiendo subir el yen. Entonces veremos a ver si hay otra subida de tipos o no, pero al final lo que nos demuestra es que todas las divisas están sufriendo y sobre todo se ha acentuado en los últimos años y ya os digo, es importante ver estos activos financieros cuando a veces dicen no, es que este activo no ha dado esta rentabilidad o este activo no ha sido tan rentable. Bueno, lo primero, lo importante no es tanto hacerse un por mil o hacerse un por un 900, o sea, un mil por ciento o un 900 por ciento. Lo importante es no perder por el adquisitivo y luego ya, pues si te haces más mejor, si te haces menos, pues ya irás corrigiendo. Pero en serio hay que mirar estos activos en otras divisas para ver la magnitud de movimiento que estamos experimentando. Ya no solo el Bitcoin, que obviamente es mucho más volátil, pero el mismo oro, yo invito a mirarlo en yenes japoneses o incluso algo que se podía predecir la rotura con tiempo, la rotura de máximos, era mirarlo con SDRs. SDRs es el término, no es una divisa, pero es el término de reserva mundial que se compone de las cinco divisas principales y hay una página que te da el oro expresado en SDRs y esa había roto máximos ya hace unos cuantos meses. Bueno, de hecho el oro está en máximos históricos con respecto al resto, a todas las divisas. Al dólar, al yuan, ya lo superó hace tiempo, al euro también. Muy interesante todo esto que has dicho. Javier, no sé qué iba a decir yo, pero se me ha olvidado. Mientras piensas, una pregunta que nos han dejado antes en relación a lo que decíamos de la deuda y demás de Marte y 22 en el chat, que por cierto, muchas gracias a todos los que estáis comentando y aprovecho también a los que lo veáis esto desde YouTube a que si os gusta la charla que dejéis vuestro like, vuestro comentario, que os suscribáis al canal, activéis la campanita y bueno, así vamos creciendo si os gusta el contenido y este tipo de debates y nos preguntaba nuestro querido amigo aquí por primera vez por el chat, que muchísimas gracias por comentar y a los que estáis siguiendo el canal, dice, no hay ningún síntoma de que esto vaya a parar nunca, es que incentivo tiene que el Estado de dejar de endeudarse, viendo que no existen más consecuencias que las del propio numerito del porcentaje de deuda sobre PIB. Claro, ¿veis que esto no va a parar nunca? Con lo que estamos diciendo es que el camino es o que no para nunca o que viene algo como dice Javi peor que 2008, ¿no? No hay puntos intermedios casi. Bueno, yo creo que el mercado está reaccionando, ¿no? Ha creado, el mercado es el que crea la liquidez al final, si los agentes económicos son optimistas con respecto a la economía, crean su propia liquidez y alocan el activo, el capital allí, ¿no? Y lo que ha creado el mercado ahora que es Bitcoin. ¿Por qué ha creado el mercado Bitcoin? Pues para intentar escapar de todo esto, ¿no? Porque lo que está abocado ahora el sistema es a los ciclos económicos cada vez más fuertes y yo creo que el próximo ciclo y lo vamos a vivir, estamos clarísimamente en la parte alta o en la parte final, todavía seguimos en expansión y auge, pero no hemos entrado a un ciclo de recesión fuerte donde la gente prefiera tener liquidez con respecto a cualquier otra cosa, veremos que los problemas van a ser más fuertes, ¿no? Y además luego hay que descontar también otra cosa y es que el mercado es inteligente y por eso los activos están máximos históricos. Contra una inflación mínima que el mercado descuente un 3,5% o un 4%, tienes que exigir un Prime Risk Equity que sea del mínimo un 10% o un 11%, por eso el Nasdaq está en máximos históricos, por eso el Standard Plus 500 está en máximos históricos y aunque sea contradictorio, por eso el oro también está en máximos históricos, porque el oro dice, vamos a ver, es que la renta variable puede que esté descontando bien el proceso de inflación, pero no está descontando bien que el Banco Central va a tener que de alguna manera controlar tipos, o sea, perdón, controlar esa inflación por si se le va mucho de madre, porque es que la Reserva Federal no te puede bajar los tipos al 0% si la inflación reputa al 5%, te la tiene que mantener en el 2,5 o 3%, y eso es lo que yo creo que no está ajustando bien la renta variable y sí lo está haciendo bien la renta fija, que tienes un bono americano a 10 años que es tratas de salir de riesgo cotizando al 4,20 más o menos. Ya que te sacas el tema de la bolsa, que es otro de los temas que también quería tocar, porque ya hemos visto que Powell ha animado del todo el comportamiento de Wall Street, ¿tú cómo ves esto, Javi, estos movimientos que estamos teniendo? S&P 500 en 5.200 puntos por encima, rompiendo al alza, casi quebrando todos los precios objetivos de la banca de inversión de aquí a final de año, incluso el mismo Ed Yardeni, que es de los más alcistas de Wall Street, decía en su último paper, es que igual nos quedamos bastante cortos viendo el contexto, ¿no? Es como que demasiada fiesta. Gustavo por aquí ya se ha posicionado muchas veces diciendo que el S&P 500 estaba muy sobrevalorado. Tú no sé cómo lo ves, S&P 500, Nasdaq, toda la temática de la inteligencia artificial tirando. ¿Crees que puede venir algún susto en algún momento? Porque no lo está viendo de momento, llevamos cuatro meses seguidos que viva la pepa, ¿no? Casi. A ver, estoy de acuerdo del múltiplo que está ahora mismo el índice es elevado a nivel histórico, pero se puede tirar así bastante tiempo, que es un poco lo mismo que te compartí la última vez. En cuanto a corto-medio plazo, a mí las valoraciones las respeto, pero no son lo que me guía en el medio-corto plazo, sobre todo, sino el momentum y a nivel interno el mercado lo que te está diciendo. Y ahora el mercado lo que te está diciendo a nivel interno es hubo un primer rally, obviamente de las magníficas, de las mega-cups, en este caso lideradas por NVIDIA, Apple que ahora está empezando a perder fuerza, Amazon, Meta, todas las que conocemos, ¿no? Ahora lo que te está diciendo el mercado es que posiblemente pueda estar habiendo una especie de rotación, ¿no? Ya se han extendido mucho las líderes que siguen liderando, aunque algunas empiezan a perder fuerza como son Apple, Tesla, demás, pero Meta está cerca de máximos, Microsoft hizo el otro día nuevos máximos, Google está también volviendo a máximos, entonces ahí tienes ese liderazgo que por ahora es tecnología que se está manteniendo. Ahora bien, lo que estoy viendo en las últimas semanas es rotación hacia materiales básicos, lo vimos muy bien con mineras de cobre, también lo estoy viendo en una rotación hacia industriales y una rotación por supuesto a uno de los sectores que poco se hablan pero que se está manteniendo extremadamente fuerte que es el sector financiero. El sector financiero si finalmente tienes los tipos de interés en este nivel y no tienes una recesión o no tienes una reducción en ese PIB o en ese consumo pues posiblemente el sector financiero la gran banca aguante bien incluso aunque haya salidas de depósito porque esa se produce sobre todo en la banca regional y la banca regional es la que está expuesta sobre todo al comercial real estate, al real estate comercial que es lo que preocupa más. La banca financiera lo está haciendo bien, máximos históricos rompiendo, estamos viendo nuevos máximos, por lo tanto todo indica que el mercado lo está asumiendo de forma muy positiva. Ahora bien, ¿qué pasa? Que yo creo que a partir de aquí sí que tiene que empezar a ver ese traslado de amplitud y de participación, ya lo estamos viendo en las mid caps y en las grandes, pero empezar también un poco poco a poco a las small caps, empezar que ver que todo el mercado empieza a participar en conjunto porque podríamos decir el mercado está caro, sí, pero ojo con coger los índices, si uno coge un equal weight o coge un equipo ponderado no está tan caro, hay que mirar un poco también la composición del índice y saber que al final las magníficas pues algunas han extendido casi 100%, 150% y es normal que estén cotizando a múltiplos más exigentes. También es normal debido al escenario macroeconómico en el que nos encontramos, si yo soy gestor y me planto con los riesgos de cola que puedo obtener por delante, veo, ha comentado Gustavo, 4% el tramo largo de la curva, yo creo que el tramo largo de la curva todavía descuenta un term primia negativo, ¿qué quiero decir con esto? Que no está al nivel al que tendría que estar, el tramo largo de la curva debería estar mucho más alto para el nivel actual de tipos que tenemos en el corto plazo, entonces, el gestor lo sabe y dice, tengo el riesgo de la parte larga de la curva que los intereses no caigan tan rápido, porque todo el mundo lleva diciendo desde el año 2022 o el año 2023 que es el año de la renta fija de alta duración y los que llevan palmando un 4% o quedándose un 4% es lo que dice Gustavo, mientras tanto el Nasdaq te está dando un 15, un 20 o otros activos incluso más defensivos te están dando una rentabilidad mayor, entonces, hay que tener cuidado con esa parte larga de la curva que al final afecta también a activos de mayor duración, small caps y demás y por eso yo creo que el inversor no termina todavía de meterse ahí, llegar a un momento en el que ya el tramo largo de la curva encuentre un equilibrio y entonces ya empecemos a ver esa participación de todo el mercado. Ahora, los índices extendidos, la última vez te comentaba, estructuralmente, high yield, que sería el ETF de bonos de alto rendimiento, están en unos niveles estructuralmente altos igual que los spreads de crédito, los diferenciales de crédito, han bajado unos niveles estructuralmente bajos, ahora bien, mientras se mantengan ahí y no haya ningún tipo de spike, ni haya ningún tipo de subida en algunos indicadores que puedan afectar a la banca o demás, por ahora estamos en, no vamos a luchar en un mercado alcista, ahora bien, va a haber correcciones, va a haber correcciones, por supuesto, abril para mí es un mes un poco más complicado porque se juntan varias cosas, pago de impuestos por lo que la TGA se va a rellenar, así que la liquidez por parte de la FED va a verse reducida, también hay menor emisión de bonos pero sobre todo va a rotar hacia cupones, por lo tanto, vamos a ver cómo responde la parte del interés de la curva y luego tienes también Japón que podría ser ahí un poco un catalizador, pero por ahora parece ser que no está importando mucho pero abril es un mes un poquito más complejo. Sí, luego además estacionalmente también mayo, junio son meses que hay un poquito más de debilidad en muchos ciclos de mercados alcistas, o sea que completamente de acuerdo con lo que dices, me parece además muy interesante cómo esa amplitud de mercado, estoy de acuerdo, ahora también Gustavo nos dirá, pero quiero hacer yo también un poquito mi visión en este sentido porque me parece muy interesante lo que has dicho de la parte larga de la curva y que por eso yo siempre estaba oteando, ni decir, joder, es que veo interés en renta fija a largo plazo pero no veo el momento de entrar, más que de entrar y salir claro, de entrar y salir aprovechar casi hacer trading con renta fija y no he visto otra ocasión en la parte larga de la curva en duraciones cortas sí que he invertido claramente y me he puesto la verdad que me he puesto hasta las trancas no es recomendación de inversión pero sí que he invertido en duraciones cortas porque veía que con las rentabilidades tan altas que habíamos alcanzado había ahí claro oportunidad pero bueno eso cada uno hace su táctica y su momento pero sí que me parece interesante y trasladarle esto a Gustavo como lo ve y que creo que además lo hablamos a principios de año la posibilidad de esta rotación hacia sesgos más values y que al final lo que te resta por un lado los componentes de growth que van a ir cayendo poco a poco te lo van a ir sumando los activos value me parece muy interesante esto que dice Javi de que puede haber esa rotación y que al final se equilibre el mercado que eso al final es sano sí, sí, sí yo creo que a ver si vas a meter en renta fija lo que más sentido tiene es irte a corta duración clarísimamente porque si bajan lo que se descuentan bajadas de tipos es en los próximos meses y a largo plazo es mucho más fácil descontar esas políticas monetarias con lo cual si quieres hacer caja con los bonos ahora mismo es corto plazo es donde más fácil lo tienes y con respecto a lo que bueno estoy de acuerdo con Javi es que el problema no es que el Standard & Poor's 500 es este caro el problema es que es que no es muy difícil encontrar el Standard & Poor's 500 barato muy complicado ya os digo yo que en 15 años lo he intentado cazar dos veces y las dos se me ha escapado también por pecar de avaricioso al Standard & Poor's 500 lo tienes que comprar siempre un poquito caro porque como quieras cazar lo barato se te va a escapar casi seguro dicho esto para mí está cotizando a un múltiplo que no pagaría ni de coña 22-23 veces beneficios para mí no tiene sentido invertir eso no prefiero estar en oro o incluso te diría que en Bitcoin que estar en renta variable por un múltiplo de 22-23 veces beneficios que es una rentabilidad real del 0% y en cuanto a lo que ha dicho Javi también es muy importante en el mercado hay muchísimas cosas baratas muchísimas el Standard & Poor's 500 tiene cuatro empresas o cinco que son las culpables de que cotice a este PER pero si te coges el el SP400 que es el de las mid-cap o el de las mid-cap sí el SP400 es el de las mid-cap y el SP600 el de las small-caps resulta que te das cuenta que ahí apenas ha subido y hay muchísimo valor en muchas empresas ahí en Estados Unidos también en Europa en el sector industrial en China he comprado yo algunas empresas algunas que son muy fáciles de entender como una chatarrera China que ha doblado hace dos o tres meses la comuniqué en mi canal de Telegram y en poco tiempo ha doblado luego ha sacado un profit warning y ha caído un 25% porque claro está sujeta a una volatilidad de beneficios pero sabes que hay mucho valor ahí por supuesto si compras en China no seas tan cazurro de no comprar algo que sí que como decía Peter Lynch seas capaz de plasmar el funcionamiento de una servilleta porque ya de por sí es compleja la economía china como para no entender la empresa lo que está haciendo también pues entonces ya añades ahí un cóctel de riesgo que no tiene ningún sentido ¿no? y luego tener cuidado también con el relato que hay instalado en el mainstream de la inteligencia artificial va a ser el futuro porque os voy a decir una cosa el internet también ha sido el futuro y se decía el relato que había en el año 1999 con que internet iba a ser el futuro era el mismo internet va a ser el futuro y luego fue el futuro internet pero el Nasdaq cayó un 80% siendo internet el futuro como puede ser la inteligencia artificial ahora el futuro y el Nasdaq cae ese otro 80% y eso pasó en el año 1999 y los que invertieron en Nasdaq con la única tesis de inversión de que internet iba a ser el futuro se pegaron una leche tal que necesitaron 14 años para recuperar ese dinero o sea fijaos el coste de oportunidad en el que incurrieron por el relato de internet va a ser el futuro que es el mismo que ha instalado ahora con respecto a la inteligencia artificial no es que la inteligencia artificial va a ser el futuro y venga todo el mundo a comprar envidia y venga todo el mundo a comprar pero si no tienes ni perdóname con la expresión no tienes ni puta idea de valorar una compañía que hace colchones o que hace muebles para una casa ya es complicado me vas a decir tú a mí que eres capaz de descontar las ventas de los microchips solamente por el hecho de que tienen una cuota de mercado muy definida pues fíjate que es que son muy radicales los defensores de envidia o sea criticas algo y pones y además dices bueno puede ser una burbuja incipiente o en vías de desarrollo o no en modo de eclosión nadie habla de que estemos en una burbuja de modo de eclosión o en una expansión de múltiplos que vaya a reventar en cualquier momento no pero claro te dicen los que te defienden en envidia te dicen no es que cotiza per forward 35 y ese es el argumento y eso no es una burbuja dices ya vale y que márgenes está descontando envidia o sea puede mantener los márgenes creciendo un 75% Cisco tenía unos márgenes creciendo un 50% en el año 99 entonces dices no se sostiene es que no no hay manera de sostener eso en el tiempo no va a ser monopolio a no ser que sea un monopolio y si es un monopolio te lo compro pero no va a haber competencia pero es que esto la tesis de inversión las tesis de inversión requieren mucho tiempo y horas de profundidad y la fino pero hombre no puedes decir que la tesis de inversión es que la inteligencia artificial va a ser el futuro igual me recuerda mucho pues también a muchos a una parte una pata de los que compran bitcoin que no les puedes decir que bitcoin es sensible a los tipos de interés te dicen que no lo entiendes te dicen no entiendes no es que no tienes ni puta idea ah mira otro que compró en 15.000 o 19.000 no lo que no tienes ni puta idea de eso y cada vez me doy más cuenta y esa parte esa pata de bitcoin que compra esa gente que compra bitcoin pensando que bitcoin es no sensible a los tipos de interés no está evaluando correctamente el valor de bitcoin a futuro porque tienes que pensar que tienes un riesgo de contraparte un riesgo de mercado detrás porque bitcoin no es infalible igual que no es infalible el oro igual que no es infalible ningún tipo de activo y si viene un volker cosa que es bastante improbable que pase pero puede pasar y dispone a ser responsable y cargarse la administración de Estados Unidos y hacer un reset entonces el dólar se va al cielo y bitcoin se hunde y el oro probablemente también y esto es un riesgo que tienes que tener en cuenta también y bueno eso no exime que seas alguien que quieres que bitcoin triunfe que compres bitcoin y que le veas un potencial que es la hostia por las cosas que tiene pero coño vamos a ser serios joder es que la inversión es algo muy serio no todo es maravilloso es que hay riesgos también en los activos y si no evaluas correctamente los riesgos eres un zoquete y no vales para invertir tienes que ir a otra cosa Javi con respecto a esto por ir cerrando ya temas luego quiero hacer una pregunta que nos han dejado antes que no quiero dejar en el tintero pero con el tema de valoración con el tema de la burbuja de la IA y lo que dice bitcoin sobre bitcoin algo que añadir en este sentido porque es verdad que hay mucho debate en redes y cuando comentas algo y lo fundamentas como están cargados de estos activos pues lo quieren defender sabiendo los beneficios que todos los sabemos los que hay pero quieren ocultar la parte de riesgos o todo es maravilloso cualquier activo tiene parte buena y parte mala a todos entonces no sé cómo lo ves tú a ver es que por perder pasta la puedes perder en cualquier activo y luego ya entramos sobre si la volatilidad es un indicador de riesgo o no decía Howard Marks algo así como había una frase que decía algo así como algo puede estar tan barato y tener tan poca calidad pero estar tan tan barato que incluso sea poco arriesgado entonces ya depende un poco de varias combinaciones de volatilidad precio de calidad del activo entonces si tienes que tener los riesgos y si no pues los vas a acabar conociendo yo de inteligencia artificial pues lamentablemente no controlo no controlo mucho por lo que tampoco soy experto en valorar si se le está dando un buen un buen precio o si se están pasando de listos entonces esto va a pasar como todo yo no apostaría en contra de NVIDIA ahora mismo ni de coña no me atrevo igual que tampoco me atreví con Tesla porque intentar cazar el techo de este tipo de acciones que no paran de subir es muy 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 complicado y te puede hacer polvo lo que pasa que me quedo al margen no quiero tampoco o lo tienes muy claro o mejor quédate al margen y no te la juegues tampoco un poco tenes ese momento también para ser precavido en los mercados y irte por supuesto a otro activo lo que sea en el que tengas más convicción por mi parte todo eso preguntaban alguien en el chat antes que había leído que y esto es lo más lógico de pensar comentaba antes el tramo largo de la curva y hemos comentado antes que la Fed está planificando bajadas de intereses este año aunque van a ser más lentas las está planificando y sigue con ello bien dice alguien ya pero si claro si tú estás apostando a que la Fed va a bajar tipos deberías estar en el tramo largo de la curva porque ahí es donde tienes la duración y la convexidad obviamente ahí es donde más dinero puedes ganar es muy buena pregunta es porque es todo lo que están diciendo las gestoras hoy en día la parte larga de la curva porque no porque le genere un 4% oye si le quieres generar un 4% durante 10 años felicidades como la inflación se te vaya al 4% tienes una rentabilidad real del 0 pero por otro lado si uno coge la parte larga de la curva es porque está apostando eso dice va a bajar la Fed tipos por lo tanto la parte larga de la curva bajará y por efecto duración que son más sensibles los bonos a esas duraciones pues entonces me beneficiaré de una subida en precio y podré vender el mercado el bono en mercado secundario y ganaré dinero el problema de eso es que seguimos pensando que la parte larga de la curva se controla por la Fed y la Fed no controla la parte larga de la curva es lo que se denomina la term extractor la estructura de término básicamente no sé si lo he traducido bien pero esa teoría la que dice es que si los tipos overnight los tipos por la noche están a una tasa o los que controla la Reserva Federal si tú roleas eso en el tiempo y te vas a vencimientos más lejanos ¿a cuánto tendría que estar en la tasa? tiene que ser perfecto eso está demostrado que no funciona está demostrado que la parte larga de la curva la Reserva Federal no tiene ningún tipo de control no con sus tipos de interés la mueve se mueve por emisión de bonos se mueve por expectativas de inflación expectativas de crecimiento por los agentes económicos entonces te he puesto para el caso en el que baje como dice Gus los tipos a corto plazo y ahí sí que le ganes pasta aunque tengas menor duración pero la parte larga se te quede todavía que no digo que no vaya a bajar un poco pero que no se te vaya al 2% a lo mejor se te vuelva a poner la curva completamente se vuelve a empinar la curva y básicamente la parte larga se siga manteniendo un poco más alta claro es que ese es el concepto que la gente no entiende es que la curva ha estado invertida señores entonces cuando tú estás influyendo lo que ha dicho Javi es para enmarcar la Reserva Federal no tiene absoluta acción sobre los dos años del dos años para adelante olvídate la Reserva Federal no puede actuar y del dos años para acá donde el único sitio donde puede actuar en la Reserva Federal es en el tipo overnight que es el tipo repo pues mediante estímulos mediante el reverse repo inverso pues digamos vendiendo colateral o comprando colateral si quieres drenar o aportar liquidez y punto ya está que es bastante porque el mercado repo es el motor de toda la liquidez a nivel de mercado pero ya está por tanto si tú el prevés o sea lo que te tienes que fijar si inviertes a largo plazo en un bono a 10 años es en el tipo del mercado no en el tipo de la Reserva Federal es una cosa es el tipo el Federal Fund Rate que es el tipo que establece la Reserva Federal y otra cosa es el tipo que hay en el mercado entonces si tú quieres aprovecharte de potenciales bajadas del Federal Fund Rate lo que tienes que hacer es moverte en la parte corta de la curva no en la parte larga porque te puedes pegar una leche de carajo en la parte larga es cierto que hay más sensibilidad del tipo de interés al precio cuanto más duración tiene un activo normal es normal porque es el coste de oportunidad de la iliquidez pero es que no solamente influye lo que menos influye en la parte larga de la curva es el Federal Fund Rate que es por lo que tú estás apostando si tú estás apostando por la Fed entonces ¿cómo coño te vas a mover en la parte larga de la curva donde la Fed no tiene nada que ver? Es que mismamente lo que decía antes Javi claro no iba a decir que mismamente como estén ancladas las expectativas de inflación a largo plazo es un factor fundamental y casi lo que han movido los bonos de larguísimo plazo en los últimos tiempos vamos es que el inversor de renta fija estaba puesto ahí ¿no? expectativas de inflación y con proyección de mayor oferta si tú tienes una proyección de mayor oferta vas a exigir un mayor term premia yo no me voy a exponer en bonos a largo plazo con un riesgo de iliquidez y un riesgo de recibir el principal en 10 años cuando tengo un riesgo también de inflación no voy a exigir un 4% puedo exigir un 4,3 un 4,5 y de ahí que a medida que y de ahí que aquí explica muchas cosas porque de ahí que el tesoro el tesoro estadounidense haya realizado un control de la curva encubierto con los QRAs es el tesoro el que ha ido controlando la curva se acojonaron en el verano pasado bueno finales del año pasado cuando los tipos de interés iban al 5% tuvieron miedo porque dijeron nos va a pasar igual que en Inglaterra los fondos de pensiones van a empezar a quebrar porque tienen todos estos bonos de alta duración y ya sabemos la banca regional que tipo de bonos tiene y que pérdidas lleva acumulada en esos bonos estaban acojonados entonces que hizo el tesoro rápidamente te cambio el QRA y aunque me cueste unos intereses de la leche aunque tenga que pagar muchísimos intereses da igual me endeudo a dos años y voy endeudándome otra vez aunque tenga que pagar un 4,5% por esa deuda me endeudo ahí me da igual como los intereses al final no los voy a pagar porque soy de Estados Unidos tengo el dólar y como ha dicho Gustavo Estados Unidos es la que menos pierde porque exporta esa inflación y al final se la comen otros países pues entonces siguen haciendo ese juego y ahora el tesoro está volviendo a emitir un poco más de cupones porque se han quedado sin el comodín del repo inverso repo inverso que estaba completamente lleno y la Fed sabía oye Jenel emiten dos años que así te lo absorben los fondos monetarios que están aquí parados en mi banco que cojan el dinero ellos y te absorban esos bonos y así no quitamos reservas a la banca ahora se le acaba el repo inverso lo comentaba antes Gustavo y la Fed se está preparando dice ¿por qué va a reducir el QT? la velocidad del QT porque te dice no, no las reservas son muy amplias en la banca pero por si acaso ahora que el repo inverso se ha drenado y no sé quién va a absorber toda esta deuda por si acaso igual deberíamos estar preparados para ir reduciendo el QT y no meter tanta presión en el mercado de en el mercado de deuda en el mercado de bonos entonces ojo cuidado esto no quiere decir que no puedas ganar dinero con la parte larga de la curva se pueden hacer trades súper interesantes hace poco uno con el bono austriaco con la duración y demás y además le puedes sacar algo al 10 años 20 años porque la curva puede ajustar un poco a la baja pero eso de pensar la Fed va a bajar tipos el 10 años se tiene que ir al 1% cuidado cuidado con eso y es como estoy operando como estás diciendo tú justo hacer algún trade y ya está y sabiendo que puedo perder es que además hace poco abrí una posición y lo dije y digo bueno que no recomendación es algo que he hecho yo y digo cuidado que puedo perder en esta o sea que es que te la juegas además hay una cosa Javier que yo creo que si me escucháis ¿no? sí no que hay una cosa que yo creo que es muy importante también que el bonista de largo plazo tiene muy en cuenta y es que bueno hay una banca a la sombra que es responsable del 50-60% de las hipotecas en Estados Unidos que no está bajo la misma regulación que los bancos comerciales es la FED con lo cual el responsable de la oferta monetaria son pseudobancos que no están controlados por la FED y eso es muy peligroso a la hora de alocar tu capital en un activo a 10 años porque no estás midiendo correctamente la potencial destrucción de poder adquisitivo de la moneda fiat y ahí puedes tener problemas a la hora de no haber evaluado correctamente el riesgo de inflacionario por tanto quedad quedad los quietecitos en el tramo corto de la curva cuando de renta fija se trata en un momento tan crucial como el de ahora y si vais a largo plazo invertir en empresas que tienen un descuento visible muy claro empresas del tipo Value Investing fáciles de conocer o en empresas productoras de oro que también salta a la vista y poco más pero ojo con invertir teniendo en cuenta los potenciales riesgos de inflación y lo que va a hacer la Reserva Federal porque es muy impredecible claro es que si encima comentábamos antes que el suelo posiblemente de inflación no sea un 2 entonces a ver o te coges un bono o te coges un bono TIPS que esté indexado al CPI y que te proteja en caso de superar como decía Héctor las expectativas de inflación pero si las expectativas de inflación se te disparan pues ya se te está yendo prácticamente toda la rentabilidad entonces hay que tener mucho cuidado ahí también visto las oportunidades que hay en otros activos porque al final todo es una cuestión de coste de oportunidad total para el que no lo sepa el TIPS directamente lo que te dice es el tipo real que existe en el mercado es decir el nominal menos la inflación si los famosos bonos ligados a la inflación vamos que de hecho hay gente que está comprando TIPS en el sentido de decir de esa apuesta una apuesta al TIPS es una apuesta al oro porque estás descontando que la expectativa de inflación va a incrementar más que los tipos nominales o que los tipos reales o que los tipos nominales van a bajar y la expectativa de inflación no va a incrementar y que los tipos reales van a bajar es la apuesta del TIPS es la apuesta del oro también pero si ya estás protegido por el oro sí exactamente es una cobertura contra el tipo real negativo pues nos vamos a quedar con todo esto porque vamos avanzando y se nos echa el tiempo encima bueno muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado sé que se ha quedado ahí alguna preguntita pero yo intentaré tener este tipo de debates más a menudo siempre que la agenda de Gus y Javi les permita y podamos cuadrarlo todo pero ha sido un placer a los dos tenerlos por aquí a los que habéis comentado por el chat y a los que habéis seguido el canal muchas gracias de hecho a DJ y Álvaro por suscribirte al canal y de hecho invito que sigáis a Gus en sus redes y a Javi también que tiene canal de YouTube echarle un vistazo que publica siempre análisis fantásticos y merece mucho la pena igual que Gus todo lo que comparte en Twitter y espero que pronto le tengamos también en otras redes y las pueda recomendar por aquí así que Gustavo o Javi muchísimas gracias por estar por aquí como siempre gracias gracias a ti Héctor aprendo muchísimo con vosotros dos gracias por invitarme yo también muchísimas gracias a todos y a vosotros os digo que nos vemos la semana que viene vamos a estar tres días solo porque ya sabéis que hay Semana Santa aquí en España y bueno pues los días festivos intuyo que sería pegarme un tiro al pie si hacemos programas y que nos vemos el lunes que voy a estar yo en solitario el martes charla con Juan Ramón Rayo no os la podéis perder seis de la tarde el lunes a las cinco de la tarde hora española y el miércoles también estaré por aquí en solitario analizando toda la actualidad y viendo todos los focos que vamos a tener abiertos y algún paper en exclusiva de Allianz Global Investors así que pasad buen fin de semana sed buenos y nos vemos la próxima semana en breve os lo anuncio por mi comunidad de Discord y también por las redes sociales la parrilla del completo hasta el próximo lunes chao chao ¡Gracias!